En la noche de luna hay clave, y allá donde a la villa real, sin rumbo por el río, en Dios unido, una canción viene y va, en la canta María, al querer de un andaluz, María en la alegría, en la moría, en el sol. ¿Quién conoció a ese hombre, en una noche, venido verde y caló? Y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la playa de Isla, se perdieron los dos, donde rompe la hora, besó su boca y se... María la virtuosa, que a llamón me atraparon, se oye el tejado por la sabiduría. De beber y no amargo, porque canta con tristeza, porque es un soco que raro, de amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado, amor, que me falta su boca, fado, amor, que se fue por el río, fado, amor, que se fue por la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barros, al contrabando, al lancostino, se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento, de esta canción. María, la portuguesa, que a llamón me atraparon, se oye el tejado por la sabiduría. De beber y no amargo, porque canta con tristeza, porque es un soco que raro, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, porque me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra. Fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra.